11 y 20 de la noche, el viernes registraba a la segunda víctima fatal. La impactante escena era la de un joven de 27 años de edad quien había recibido dos disparos al parecer a la altura de su cabeza en cercanías al barrio Nueva Esperanza. Ante la vista de los curiosos permanecía el cuerpo sin vida de Nilsson Enrique Jiménez Pedroso. Se conoce que la víctima había llegado el pasado martes al funeral de su abuela materna y hoy regresaba hacia la ciudad de Manizales donde actualmente laboraba. Por el momento se desconocen antecedentes judiciales de la víctima. El cuerpo del CTI de la Fiscalía llevó a cabo el levantamiento del cadáver de Nilsson Enrique quien ahora se convierte en la víctima fatal número 80 en Barranca Bermeja. Las autoridades aún no se pronuncian sobre este acto delictivo.